¡Suscríbete! 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 Esa es la vida Esa es la vida, novio Con el fondo, poncho Con el fondo, vamos La vida, la vida, la vida Que me caiga y vuelve a lo corrido Durante las que no se le mataron a Dios unido ¿Quién quiere vivir no a quitarse? ¿Quién quiere vivir no a quitarse? ¿Quién va a matar a un amigo? ¡Ah! La vida, la vida, la vida Realtese, yo no te he dado Amor Tu lido, llamo y tomaron Y así enseñaste a la novia Y a veces quería besarla Como si estuviera sola ¿Quién quiere vivir no a quitarse? 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 Mi esposa 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 Mi esposa